Buenas tardes. El motivo de esta grabación es el de presentaros las razones trigonométricas básicas seno, coseno y tangente de un ángulo. La cosa no es complicado entender porque nos basamos en el teorema de Tales, como vais a ver enseguida a continuación. Imaginad que tenéis un triángulo que queréis resolver tal como este. A ver. Voy a hacerlo un poquito más grande. Un triángulo tal como este. Triángulo o rectángulo. Ahí tenemos el ángulo de 90 grados. Vamos a poner letras. Este será el vértice O. El vértice A. Vamos a llamarle A' ahora veréis por qué. Y el vértice B'. Ahora veis enseguida, os aclaro por qué le pongo una prima. Bueno, a continuación, voy a coger el compás y voy a dibujar una circunferencia que suponemos que es de radio 1, radio unida, con centro en el punto O. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo un poquito más grande. A ver, así. Así. Vale. Esto ya va bien. Este, entonces, daros cuenta de que el punto de intersección, voy a retirar el compás, el punto de intersección con la circunferencia le vamos a llamar A. Este punto le vamos a llamar A. Y al segmento que vamos a pintar de color amarillo y que partiendo de A es perpendicular a la base, pues tendrá por extremo un punto que vamos a llamar B. ¿Vale? B. Aquí, un momentito. B. Bueno, entonces, daros cuenta de que aquí tenemos dos triángulos. Si os fijáis, el triángulo de los puntitos amarillos, que estoy reseñando así para que se vea bien, es un triángulo rectángulo. Y el triángulo mayor que he dibujado, el que he dibujado al principio, que tiene por vértices O, A', B'. Estos triángulos, evidentemente, son semejantes porque los ángulos que estoy, los ángulos homólogos, este ángulo azul es compartido por los dos triángulos O, A, B y O, A', B'. Y el de color verde, que ahora estoy dibujando, el ángulo B, O, A, B, el ángulo que marco en color verde, es también el mismo que el ángulo O, A', B', es decir, que este otro ángulo. Y los ángulo recto, desde luego, como son los dos rectos, son ángulos homólogos iguales, ¿no? Por lo tanto, decimos que el triángulo O, A, B' es semejante al triángulo O, A', B'. Vamos a suponer que la circunferencia que hemos dibujado tiene radio 1. Por definición, esa circunferencia vamos a suponerla de radio igual a 1, a la unidad. Una unidad arbitraria, es la unidad del gráfico, es decir, este segmento es igual a 1. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto mediría el segmento que va de O a prima? Pues, naturalmente, casi 2, ¿no? Un poquito más de 2. Lo tomaríamos como patrón de medida, el radio. Bueno, a esta circunferencia la llamamos circunferencia trigonométrica o de referencia. Bien, pues entonces, como decíamos, estos dos triángulos son semejantes, ¿eso qué implica? Pues, implica varias cosas. La longitud del segmento AB partido por la longitud del segmento A'B' tiene que ser igual a esta otra razón aritmética, que es entre el segmento OA, que vale 1, porque es un radio, y el segmento OA'. Por otra parte, el segmento OB, estoy hablando de longitudes, de longitudes de los segmentos que estoy reseñando aquí. Los segmentos que están en juego aquí son el segmento de extremos AB, el segmento de extremos A'B', el segmento de extremos O y A', el segmento de extremos O y A', y cualquier segmento que lo notamos de esta manera. Entonces, como comentario, la longitud de cada uno de estos segmentos, la longitud de AB, por ejemplo, la notamos simplemente así, AB, etc. Esto es una cosa de notación, que vale para lo que haremos más adelante. Notación. Bueno, pues, decía, la razón entre la longitud del segmento OB y la del segmento OB', tiene que ser igual también a la razón aritmética entre la longitud del segmento OA y la longitud del segmento OA'. Y esto es por el teorema de Tales, puesto que los triángulos de trabajo son semejantes. Muy bien, voy a hacer desaparecer esta regla que ahora me molesta un poquito, y el compás también, las herramientas de dibujo. Y a ver si tengo espacio aquí abajo para ir indicando qué es lo que, de dónde salen la definición de las razones trigonométricas básicas, que son el seno, el coseno y la tangente, de este ángulo azul que vamos a denominar con la letra griega, podríamos llamar, a ver, X, así, ¿vale? El ángulo X. Quizá que busque otra letra más cómoda para indicarlo. Bueno, este es el ángulo. Bueno, simplemente voy a reseñar el ángulo utilizando los vértices. Este es el ángulo BOA, ¿vale? El ángulo BOA. Bueno, pues, y este sería el ángulo, por cierto, este sería el ángulo en verde, O, ángulo O, este simbolito que parece un símbolo de desigualdad, es símbolo de ángulo OAB. Así. Vale, y si tomo la medida, pues pongo este arquito, y eso quiere decir medida del ángulo BOA, medida del ángulo OAB. Y el ángulo B, el ángulo que corresponde al vértice B, pues es un ángulo de 90 grados. Ya lo he indicado aquí con el símbolo de ángulo recto. Bueno, pues, a ver, de 1, de la igualdad, de la proporción 1, podemos decir lo siguiente. A la longitud B, la llamamos seno, seno, y se representa S-I-N o S-E-N del ángulo BOA, ¿vale? Del ángulo central en la circunferencia trigonométrica. Y a la longitud del segmento D2, bueno, a la longitud del segmento OB, le vamos a llamar, voy a utilizar otra anotación, con el puntito, cuando bautizamos algo, le voy a poner el puntito, así, con un puntito que indica que es una definición, donde OB lo definimos como el coseno del ángulo BOA. ¿Vale? Bueno, así hablamos de seno y coseno. Luego ya veremos qué es la tangente. Entonces, decíamos, de 1 podemos escribir que el seno del ángulo BOA es igual, como la longitud del segmento OA es 1, pues es la razón entre la longitud del segmento A'B' y la longitud del segmento OA' y la longitud del segmento OA'. ¿Vale? Y, por otra parte, el coseno del ángulo BOA, el ángulo central, es de ahí, de la segunda, de 2, es igual a la longitud, como esto también es igual a 1, esto es 1, recordad, es OB', que lo va a ir en el numerador del segundo miembro, o está dividiendo, entonces, al multiplicar por esa cantidad para despejar OB, lo escribimos en el numerador del segundo miembro, dividido entre OA'. Bueno, pues, estas son las definiciones, ni más ni menos, que del seno y del coseno de un ángulo, que en este caso es el ángulo central de la circunferencia que hemos dibujado, que se llama circunferencia trigonométrica. Vale, decimos que el seno de un ángulo, fijaros, el seno de este ángulo, también decimos, es igual a la razón del cateto opuesto al ángulo, longitud del cateto opuesto, que es este, opuesto al ángulo, entre la longitud de la hipotenusa. La hipotenusa, ¿de qué triángulo? Del triángulo OA'B'. Del triángulo OA'B'. Y, por otra parte, el coseno, pues, es la longitud, esta L quiere decir longitud, del cateto, ahora ya no es el opuesto a este cateto, el cateto O'B' que figura en el numerador, ya no es el opuesto, sino que es el adyacente, ¿no? Entonces, el coseno, decimos, el coseno del ángulo BOA es la razón, es otra forma de escribirlo, la longitud del cateto adyacente al ángulo adyacente al ángulo y la longitud de la hipotenusa. Vale, pues, ya tenemos las definiciones, eso lo tomaremos como una definición. Definición y definición. Ahora voy a pasar una pantalla, bueno, cabe decir que, claro, el seno de un ángulo y el coseno de un ángulo y todas las razones trigonométricas si imagináis que esta circunferencia la medimos sobre ella y ponemos aquí unos ejes de coordenadas y medimos las longitudes de los segmentos interceptados, podemos tabularlo y hacer una especie, compilar una especie de libro de tablas trigonométricas, esto es lo que hacían los antiguos, para utilizarlas al objeto de resolver un triángulo rectángulo. Resolver un triángulo rectángulo significa que a partir de algún dato dado del mismo podamos llegar a deducir las longitudes de los demás lados que en principio desconocíamos y también los valores de los ángulos que no son dados, sino que podemos conocerlos mediante, como veréis más adelante, mediante el uso de la trigonometría. En la siguiente página voy a poner un ejemplo práctico de resolución de un triángulo rectángulo. por ejemplo, vamos a suponer que ahí tenemos el triángulo que estoy dibujando, lo primero que tenemos que hacer es poner identificadores en las letras, en lugar de yo voy a ponerle A, las letras las ponemos libremente, las elegimos libremente, pero el convenio, recuerdo, el convenio de anotación que tenemos que seguir, recuerdo que es el siguiente, si hemos denominado este vértice A, entonces a este lado que es el enfrentado A le tenemos que poner A minúscula, si este es B, a este lado enfrentado le llamaremos B minúscula, y si a este le hemos llamado C, pues al lado enfrentado le llamaremos C minúscula. Los ángulos, pues podemos designar este ángulo como por el criterio que usa GeoGebra, por el convenio que usa GeoGebra, este ángulo sería el ángulo C, B, O, ¿vale? Pero nosotros también, por comodidad, como esto es un poco largo de escribir, le vamos a llamar alfa, es lo mismo. Este otro ángulo sería el ángulo por el criterio de notación que usa GeoGebra, y en muchos libros también se usa, es el ángulo un momentito, ahí ponemos la marquita de ángulo que quiere decir medida del ángulo. Bueno, la medida del ángulo en realidad no la tenemos todavía, es el ángulo A, B, C, fijaros que voy siguiendo el sentido de las agujas del reloj, y el vértice B, que es el vértice del ángulo, va siempre en medio. aquí me he colado y en lugar de una B tenía que haber puesto una A, ¿verdad? C, A, B, lo había hecho mal. Este es el ángulo A, B, C, y este otro sería, que es el ángulo recto, sería el ángulo B, C, A. B, C, A. Vale, a este ángulo por comodidad le vamos a llamar beta y a este otro le podemos llamar gamma. Este gamma, que ahora ya indicaremos que esto es la medida del ángulo, gamma es igual a 90 grados, es el ángulo recto. Bueno, cuando ponemos el arquito estamos midiendo, todavía no sabemos la medida, pero, bueno, para ponerlo todo igual pues pongo la marquita de medida de ángulo. Esto significa medida de un ángulo. medida del ángulo. Y esto significa solamente ángulo. Sin poner el arco. Bueno, entonces ahora vamos a poner unos datos. Imaginad que vamos a suponer que esto es igual a tres decímetros. la figura es esquemática totalmente y que esto es igual a cinco decímetros. Entonces, voy a dar como medida el ángulo alfa. vamos a suponer que es treinta grados. Treinta grados. Estaba dando una medida que no me interesa ahora para el ejemplo. Estos son los datos. Esto es un dato y esto es otro dato. Y ahora, ¿cuáles son las incógnitas? Bueno, pues las incógnitas serían incógnitas para resolver el triángulo pues necesitamos conocer C necesitamos conocer B necesitamos conocer no hace falta decir que gama es igual a noventa grados también ya está puesto como dato esto es un dato también tenemos dos ángulos dos ángulos y un lado y también necesitamos conocer el valor del ángulo beta. ¿Vale? Bueno, resolver el triángulo consistirá en determinar calcular cuáles son estos valores el valor de las incógnitas. Es muy fácil empezar calculando el ángulo entonces como la suma de ángulos de un triángulo tiene que ser igual a ciento ochenta grados y gama es noventa grados y alfa es treinta grados y ahí podemos conocer el valor de beta eso quiere decir que beta es ciento ochenta grados menos noventa grados y menos treinta grados esto es noventa grados menos treinta grados sesenta grados ¿Vale? Bien ya tenemos el valor de beta esto ya está ahora vamos a calcular c y b no podemos aplicar el teorema de Pitágoras tal cual porque nos falta tenemos un cateto pero no tenemos el otro cateto ni tenemos la hipotenusa vamos a aplicar la definición de las razones trigonométricas tenemos la longitud del cateto opuesto al ángulo por lo tanto lo que vamos a usar es la razón seno de este ángulo seno de alfa se puede poner entre paréntesis si queréis el ángulo del que queremos calcular la razón seno pues bien esto va a ser igual según la definición a la longitud del del cateto opuesto es 3 dividido entre la longitud de la hipotenusa que es desconocida pero claro cual es la gran idea de la trigonometría pues es que como ya sabemos el seno el seno aquí he puesto alfa pero podemos poner 30 ahora lo os lo pongo como ya sabemos que esto es el seno de 30 grados bueno pues estaba diciendo que he interrumpido el vídeo porque me estaban llamando que el seno de 30 grados en realidad no es una incógnita porque lo tenemos en la calculadora con la calculadora podemos saber el valor de las razones trigonométricas de cualquier ángulo entonces si utilizamos la calculadora para ver cuánto cuánto vale el seno del ángulo se hace así con la tecla seno y luego ponemos el valor del ángulo 30 y el igual veréis que la calculadora os da 0,5 vale 0,5 que lo vamos a poner en fracción porque así pues esto nos va a quedar un medio será más fácil obtener un resultado un resultado más cómodo y más limpio en lugar de poner 0,5 pongo un medio ahora esta es la incógnita de esta proporción la sacaremos eso quiere decir que c partido por 3 es lo mismo que 2 partido por 1 es decir que c es igual a 3 por 2 y partido por 1 3 por 2 partido por 1 pues es 6 6 decímetros ya tenemos el valor de c ahora el valor de b vamos a calcularlo aquí abajo podríamos utilizar el teorema de Pitágoras pero vamos a utilizar otra razón de las que he mencionado antes que es la razón coseno del ángulo de 30 grados del ángulo alfa este es el ángulo alfa bueno pues como hemos dicho antes en la página anterior en el lienzo anterior por definición esto es igual esto es igual a la razón entre la longitud del cateto adyacente b partido por la hipotenusa como el valor de la hipotenusa ya lo tenemos es 6 6 decímetros y el valor del coseno pues lo podemos determinar lo sabemos porque podemos usar la calculadora podemos coseno de 30 y el igual y bueno pues nos dará un valor decimal nos va a dar a ver coseno de 30 lo estoy haciendo con la calculadora nos da raíz pero lo podemos poner en forma exacta es raíz de 3 partido por 2 que si ponemos la expresión decimal es aproximadamente 0,8660 pero bueno en lugar de poner la expresión decimal vamos a poner la expresión exacta que también nos la dan algunas calculadoras nos la dan también es la raíz de 3 partido por 2 así es el valor exacto raíz de 3 partido por 2 vale entonces tenemos que esto es la raíz de 3 partido por 2 igual a la razón entre b y 6 porque c es 6 y ahí despejamos b tenemos que b es igual a 6 por la raíz de 3 partido por 2 la raíz se toma siempre con el signo positivo porque estamos hablando de longitudes pues es 3 veces pues es 3 veces la raíz de 3 esto es lo que da si ponemos si lo aproximamos pues esto sería aproximadamente 5,2 aproximadamente aproximadamente 5 decímetros 5,2 decímetros pero este es el valor exacto 3 veces 3 veces la raíz de 3 igual que 6 también es el valor exacto lo podemos dejar así y bueno y finalmente quería comentar ahí tenéis el ejemplo de resolución del triángulo rectángulo vale utilizando la razón seno y coseno podrían darnos como dato la hipotenusa pero eso lo veremos en otros ejercicios y al hilo de eso os tengo que decir que hay otra razón importante que es la razón definición de la razón trigonométrica tangente de un ángulo bueno hemos visto que el seno de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto que es A partido por la hipotenusa que es C vale y también hemos visto que el coseno de un ángulo alfa tal como alfa es B el cateto adyacente al ángulo partido por la hipotenusa bueno pues la tangente que se representa se abrevia tan tan del ángulo alfa es igual por definición al seno al cociente del seno de ese ángulo y el coseno entonces claro como el seno es A partido por C y el coseno es B partido por C las C se cancelan y nos queda A partido por B esta es la longitud del cateto opuesto opuesto al ángulo al ángulo y este otro es la longitud del cateto adyacente al ángulo o contiguo también se puede decir contiguo al ángulo esta es la definición de la razón tangente que en algunos problemas no será de mucha utilidad para no alargar más el vídeo no quiero poner aquí mismo otro ejemplo lo voy a poner en otra grabación bueno pues hasta la próxima no 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 no